Jefe de la Sala de la Fuerza 1976 1977 1978 1979 2017 2018 2019 ¡Vaví en el Auerroca de Dios! ¡Vaví en el Auerroca de Dios! ¡Vaví en el Auerroca de Dios! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no! 2,009 2,001 2,001 2,059 2,061 2,061 2,062 2,063 2,064 1,097 1,096 1,096 1,094 2,062 2,030 1,097 2,061 2,061 2,061 1,097 1,097 2,062 2,061 1,097 ¡Gracias! 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 ¡Alice, yo voy a dejarlo! En 2018, el mundo está al revés. En el año 1988, aquí, enamorado de la muerte del piquete David, siempre está en mi mente, es el fin, es el fin. ¡Gracias! 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 Y en 2021, la botella de Zivirbo. ¡Gracias! 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 ¿No hay más españolas? ¿No hay más portugueses? ¿No hay más franceses? ¿No hay más italianos? ¿No hay más gregos? ¿No hay más romenos? ¿No hay más holandeses? ¿No hay más alemães? ¿No hay más tchecos? ¿No hay más vil observation? No hay más británicos, no hay más escoceses, no hay más suecos, no hay más irlandeses. ¿Y si en 2064, con 83 años, no soy ni pamplonesa, ni navarra, ni vasca, ni española, ni europea? No hay más británicos, no hay más británicos. No hay más británicos, no hay más británicos, no hay más británicos. 1984 es complejo. Al igual que en 1946. En 2014 tengo 33 años y estamos aquí. En 2014. En 2014. En 2014. En 2017. 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 En 2018. En 2018. En 2018. Gracias. Enamorado de la muerte, siempre bien que la vi, siempre estar en mi mente es el fin, es el fin.